Recuerdo a mi madre cuando me decía Prepárate para ser mujer Estudia Ten ideas propias Ustedes preguntarán ¿Y esta por qué llora? Vienen imágenes a mi mente De solo imaginar lo que mi madre vivió Para tener el coraje de decir esas palabras Una mujer no tiene ideas propias Una mujer se debe a su marido Debe obedecerlo y respetarlo Los estudios nos hicieron para una mujer Tenemos que ser nosotras las que pensemos Somos las únicas responsables de nuestras vidas Siempre culpamos a los demás Ellos lo único que hacen Es aprovechar las oportunidades que les damos ¡Estoy harta! Me he pasado la vida haciendo una maleta Sí Una maleta Me han traído Me han llevado Me han arrastrado por donde se les ha dado la gana Muchas veces Me han vendido Me han dado punta pies Y hasta me han dejado en consignación Y yo estaba ahí Dispuesta Esperando Te quedas ahí Con las piezas esparcidas Desordenadas Esperando a que alguien venga a ordenarlo todo ¡Somos maletas! ¡Somos maletas! Debo ser una maleta vacía Pero siempre Tendrá alguien fuerte A llenarte con sus cosas ¡Somos maletas! ¡Somos maletas! ¡Vacílalo, rompero! ¡Vacílalo, rompero! Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre para mí significa La esperanza de la vida Chegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blá, 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 blú, blú Ponme mi resolución Que lo hace para todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregunto porque te quiero, en la ranquilla me quedo, en la arena me quedo, en la ranquilla me quedo, a la ranquilla querida yo le pregunto. Y con usted, chelito de catro. De barranquilla con sabor. ¡Aquí tala! 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 ¡Aquí tala!